Y precisamente ante una posible pelea legal entre la exesposa de Fernando del Solar, la conductora Ingrid Coronado y su viuda Ana Ferro, es Charly López quien da su punto de vista y no se imaginan lo que dijo. La demanda legal que existe entre Ingrid Coronado y Charly López por la disputa de la casa en donde actualmente y desde hace casi dos décadas vive el Garibaldi, continúa sin dar opción a una tregua o arreglo extrajudicial. Así lo comparte Charly. Pues igual, igual, es tardado. Es tardado porque son... que te contestan sí uno y el otro que sí, que no, y ya sabes, pero yo espero que termine pronto. A mí lo que menos me gustan son los problemas. Y ahorita lo que estoy dedicado y enfocado es en mi carrera, en mi persona, en mí. Estoy queriéndome mucho, respetándome mucho, haciendo mucho ejercicio y descansando lo más que puedo, que es muy poco, pero digo, no me quejo, estoy encantado. Pero bien, muy bien, gracias a Dios. Y es que ese no es el único proceso legal que involucra el nombre de Ingrid Coronado. También está el que, según refirió la misma conductora, iniciará para recuperar la casa donde vivía Fernando del Solar y actualmente es habitada por su viuda, Ana Ferro, lo que desde la perspectiva de Charly solo confirma la percepción que tiene de Coronado. Lo poco que me he enterado no se me hace nada padre porque hay una viuda y creo que hasta donde entiendo Fernando dejó en vida las cosas a sus niños. Y lo que está haciendo Ingrid, a mí, lo que yo he escuchado, no, 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 no creas. Precisamente me lo preguntaban mis compañeros del pop que yo opinaba porque ellos estaban más enterados que yo. La verdad es que son cosas que yo no me meto porque son cosas que yo me metía en algún momento que no debía, ¿no? Y que todo salga bien para la señora Ferro y que todo salga bien para quien tenga que salir. Pese a sus acciones, Charly le desea lo mejor a la madre de su hijo. Yo nunca le he ofendido a la señora que dije que no se me sea una buena persona y lo sigo opinando y pensando porque lo que está haciendo conmigo o lo que intenta hacer conmigo, o sea, sigue porque ahí está la demanda, no está padre después de 18 años. Pero bueno, cada quien en la vida tiene lo que merece a su debido tiempo y yo le deseo a ella que le vaya muy bien. Saco su libro, creo, y todo, que le vaya muy bien. Que mi hijo Emiliano esté bien y que sus hijos estén bien, ¿no? Que yo le deseo, digo, paz. Es lo único que quiero, me gusta estar trabajando. Bueno, pues un beso a Charly y esa es opinión de él, ¿no? Muy respetable. Oigan, cambiando de tema, tras besar a Apio Quijano, muchos usuarios de Internet pusieron en duda las preferencias sexuales de Eric Rubin. ¿Acaso esto le causó problemas con su esposa Andrea Legarreta? ¿Será? Vamos a ver. Eric Rubin reaccionó ante los comentarios que han realizado en torno a su sexualidad. Esto después de que en los 90's Pop Tour haya besado a Apio Quijano. Entiendo que haya gente que lo quiera tomar como lo quiera tomar. A mí realmente me importa un cacahuate. Es la realidad. O sea, no necesito demostrar nada ni... Yo sé quién soy y con eso es suficiente. Es muy divertido, es un momento que la gente disfruta y es eso, es un show. Confesó la opinión de su esposa Andrea Legarreta ante esta situación. Es una mujer inteligente. Es una mujer, a pesar de la buena onda de sus preguntas, enfrente de mis hijas, lo cual pues no está padre. O sea, no hablando de mi sexualidad, o sea, creo que son cosas que se tienen, que hay líneas, ¿no? Mis hijas también son niñas bien inteligentes, las cuales también lo reciben de muy buena forma y entonces, pues es eso, es lo que ven. Y si quieren, o sea, si quieren inventar, denle. O sea, no será la primera vez. Siendo uno de los matrimonios más consolidados en este medio, el cantante cayó rumores de una supuesta crisis matrimonial con Legarreta. Pues otra vez, lo mismo, ¿no? Lo de siempre, pues lo de siempre. Pero qué bueno, la verdad, gracias por que hablan de nosotros, hablan de mí. Eso es bueno. Sí, yo les digo lo que es real y ya ustedes piensen lo que quieran. Están juntos, no hay problema. Estamos juntos, sí, estamos juntos. Ahorita sí estamos juntos. Vengo de la casa. Tenemos una gran relación. Andrea es la persona, ¿no?, que más amo en este mundo, junto con mis hijas, mi familia. Vamos, estamos más allá de este tipo de cosas. Sin embargo, nadie está exento de enfrentar problemas maritales. Somos seres humanos, somos seres humanos y este... Y todos las tenemos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es algo normal. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros somos del medio y, bueno, pues es una constante. Pues que se hace el chisme y yo he oído 20 mil chismes. La verdad es que está padre. Ahora sí que lo que quieran. Todos sí. Pero lo que no está padre es que le pregunten de esas cosas y le incluyan una heterosexualidad ahí frágil. Y aparte, no pueden ver la felicidad. Escuchen la nueva canción de Mario Bautista. Las encargo.